Los zapatos originales de mi tipo, San Pablo, Pepe, Guanajuato, Ibrahim de Rancos y Cumbensitos de Salvatierra ¡Avamos y se van a bailar! A les quiero mandar saluditos también por ahí para mi hermana Saludos bien asociados, para mi cuñado ¡Avamos de Chapada! ¡Avamos a bailar, vamos a disfrutar, vengan a se bailar! ¡Avamos con esto que se dice! ¡El sol! ¡El sol de la rabia! ¡Solta el grande! ¡Amos dos! ¡Avamos 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 dos!